¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Vamos a hacer un contacto? El que se está riendo cerca de un micrófono es un maldito, ¿eh? Pero estuvo bien, estuvo bien como se rió. Esto va a ser 4x4 a capela. Cuatro entradas cada uno. 4x4 a capela con objetos. 2x4 a capela. ¿Estamos? ¿Larris? Bueno. Ayúdame, amigo. Cuando quieras. Te ayudo. Qué lindo. Denme solo un minuto de silencio, por él que está muerto desde ayer. Necesito ver este pianito tan bonito. Muy bonito al parecer. Parece como los pianos infantiles para el ZTZ. Dejate de joder. Su única teclita es... ¡Acier! 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 La vida real es mucho más que una ficción. Hay hemos que viven de los cortes y hay hemos que viven de la ficción. Uy, ficción con ficción. Por lo menos no era preparado. No le salió muy linda, pero salió un poco rara. A ver si sale este objeto. Sí sale. Yo también le dije que las condiciones del ascenso eran una mierda. Y esa cosa la dejé bien clara. La diferencia es que vos se lo dijiste por el marco de la cámara y yo se lo dije a la cara. Eso es mentira. Cualquiera puede chamullarles en parte. El marco me queda perfecto. El rostro encaja con el arte. Che, háganme... No, por favor, dale. Un toque calladitos. Para la pintura, estaba el grito. Ah, la de Edward Munch. Te juro que nunca la escuché. La cara encaja con el arte, solo si yo la pinté. Bonito. Tiré el pincel. Fui estudiante de cines, estudiante del blaster y las cines. Ahí tuve mucho aporte. Toma, guacho. Para que vos también te tires un buen corte. Esa la tiré yo, aunque mal la tiré. Mirá lo mal artista que sos que tiraste el pincel. Yo dejé de pintar con él. Empecé a pintar con las palabras y pinto mucho más bien. Mucho más bien. Muy linda fonética la de mi adversario. Obviamente que el pincel le pertenece al piso, porque el verdadero artista pinta el escenario. Y no solo es un pincel para este nenito de moda. Para este hater promedio también puede ser una escoba. Última. Dale, dejá de hacer el acting de escenario. El verdadero artista no pinta un escenario. Pinta las paredes del barrio. Dejamos de cerrar esta mierda comercial. Hagamos el cambio. Que los sentimientos verdaderos también llenan estadios. ¡Tiempo! Vamos con el escalera. Dos por dos, dos entradas. Cuatro por cuatro, dos entradas. Ocho por ocho, dos entradas. Yo se las marco si necesitan. Es solo ida de escalera. Dos por dos, cuatro por cuatro, ocho por ocho. Dos entradas cada formato. Soné, lárgame Luis. Estás requebrado. Mano en plan, yeah. Adelante. Siempre lo hago. Tres, dos, uno. Critico todo lo que hago. También a Red Bull y a sus formatos mal implementados. Criticas todo, todo el rato. Entonces, ¿por qué con ellos firmaste un contrato? Jamás firmé un contrato. Firmé con la palabra, firmé contacto. Firmó contacto, pero no contacto del corazón. Esto es el maldito impacto de la razón. Cuatro. Es el impacto de la razón. Pero la razón deja de ser razón si se impuye el corazón. El niño formato se nos equivocó. Yo nunca fui el niño formato, por favor. Nunca lo fue este señor. Tuve una equivocación al calor. No soy el niño formato, por eso tengo un error. Tenés un error porque cualquier tipo de ordenador alguna vez falló. Fallaste delante de Big Boss. Estás escuchando la voz de Dios. ¿La voz de Dios? ¿Este tipo se cree Dios? Para mí vos sos el más ordenador del ordenador. Y yo hoy te gano como Gary Kasparov. Como Gary Kasparov. Ahora me toca a mí. No, pero me toca a mí. ¿Sos tonto o no? No, yo soy el que cambió. Otra vez se equivocó. Este tipo lo repite y vive de su error. Se equivoca. Tiene demasiada ansiedad. Le llegó a la boca. Ahora respondeme otra. Tranquilo, no te interrumpo que te toca. Perdón, no soy de rap, soy del número. Perdón, gente, soy del arte, no de los números. Necesito correcciones. Uno, dos, tres, cuatro. Solo sé contar inflexiones. Y también en reflexiones. Te dejo muchos puntos de inflexiones. Critica a Ciel, este novato, que lo felicite. Conoce el formato. ¿Qué formato? Ay, sí, bueno, ¿qué formato? ¿Vos conocés el contrato de rapero a parato? Por eso te maltrato. Escalo en el ranking. Es poco contenido, pero mucho acting. Ay, me tiro al piso, los miro, me inspiro. Estudié cine, me encanta Robert De Miro. No flayes. Las películas no son iguales que la calle. No son iguales que tu reguero. Esa imitación fue algo bueno. Tres, dos, uno. Las películas no son como la calle. Pero en la calle no te sirve de nada. Si no fuiste con una cámara a la calle. Y tu cine por la calle es una cosa inspirada. Última. Por eso perdés. Porque a mí no me conoces. Tírate en el piso porque me gustan las cines. Yo llevé la plaza porque me gustan las cines. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! Tenemos... el veredicto del jurado. A la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡ZTZ! Un fuerte aplauso para Larry. ¡Aplausos, gente! Gracias por ver el video.